¿Yasemin? ¿A dónde vas? Voy a hablar con el señor Bora. ¿Quién es Bora? Mi jefe. Le diré que sea el padre de mi hijo. Si de veras me ama, lo hará. ¿Estás loca? Ningún hombre aceptará eso. Ya veremos. Si me ama, lo aceptará y punto. Yasemin, recapacita. Estás furiosa. Te dejas llevar por la furia y acabarás perdiendo. ¿Quieres volver a pasar por lo mismo? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Yasemin! Te estás dejando llevar por el impulso. Eso quiero, mamá. ¿Qué puedo hacer? Solo pienso que es lo correcto para mí. ¡Yasemin! ¡Yasemin! ¡Buenos días, Bora! ¡Buenos días! Creo que viniste para llevarme a desayunar. Me cambiaré. Espera aquí, no te muero. No, espera. Quiero contarte algo. Bien, hablaremos cuando estamos fuera. Espera. Ahora, por favor. Puede que más tarde pierda el valor. Ahora, Bora, yo... Dime, te escucho. ¿Quién es, mi amor? ¡Maldito sea! ¡Yasemin! ¡Yasemin! ¡No! ¡Maldito sean todos ustedes! ¡Todos los hombres! ¡Te dije que no salieras estúpida!